Agujerito del cielo Cuelan al brillo de Dios Un rayo cayó en tus ojos Y me partió el corazón Agujerito del cielo Dictarme por donde ir Para yo no equivocarme Y así ver mi porvenir When you're done with me I see a negative space What you've done for me Who needs to hallucinate Who needs to pray Who needs balance As I see you every day Bedford in the park You start wrapping up on me Bedford in the park Billion You start wrapping up on me Gracias por ver el video.